¡Ey, zapatero! ¿Qué pasó? ¡Viva acá! ¡Uno, dos, tres, va! Otro éxito más de Radio Fiesta ¡No, y es que nos vamos a pasar de sabor al... ¡Ey! Zapatero remitó Zapatero remitó ¡Arreglame los zapatos! ¡Ya! Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos Le pone la tola entera y también le pone estato Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos Le pone la tola entera y también le pone estato Zapatero remitó Zapatero remitó Arreglame los zapatos ¡Ya! ¡No, y es que... ¡No, y es que la gente acá se va a pasar de sabor! ¡No, y es que la gente acá se va a pasar de sabor! Zapatero remitó Zapatero remitó Zapatero remitó ¡Arreglame los zapatos! ¡Ya! Y este es un homenaje Para todas esas mujeres que bailan rico ¡Rico! ¡Riquísimo! ¡Saludos! Zapatero remitó Zapatero remitó ¡Arreglame los zapatos! ¡Chuchaca! ¡Chuchaca! ¡Ya! Bueno, a la gente que está bailando Muchas gracias por bailar con la banda Láser ¡Los zapatos! ¡Pueden ha相信! ¡Die Emp bento ya! ¡YA!